Esa mentira por un beso me llevó directo al borde donde descubrí el mundo perfecto que hay en tu cadera Miraba encantadora, puso todo de cabeza y casi pierdo la cordura cuando te invité a tomar una cerveza Era medianoche cuando subiste a mi coche, las luces se apagaron, comenzamos este viaje a las estrellas A las estrellas Y no pude parar, jamás quise detenerme juntos hasta el final Se juntaron nuestras ganas, decidimos vivir solo el presente Ven aquí, lo que más yo te quiero para mí Y así, un poquito se la mano recorreré el mundo entero Siempre con rumbo ser hetero Tú eres mi fortuna, te llevo hasta la luz y por un beso tuyo escribiría como en el un poema de amor Cantaría esta canción para que me escucharan tu corazón Y no pude parar, jamás quise detenerme juntos hasta el final Se juntaron nuestras ganas, decidimos vivir solo el presente ¡Bravo! Queridos amigos, bienvenidos a su programa Charlando con César Mancera Bienvenidos una vez más Estamos transmitiendo desde Orbe Network para todos ustedes y para el mundo Y el día de hoy acabamos de escuchar a nuestro querido amigo Alberto Hernández ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Mi hermano, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos escuchar tus melodías, tus canciones Sí, muchas gracias, andamos muy contentos promocionando estas canciones que van a venir en el primer disco que voy a grabar ¡Excelente! ¿Para cuándo contamos con este disco? Tenemos pensado sacarlo a la venta en enero, a finales de enero o comienzos de febrero Ok, entonces para febrero más o menos ya tendremos, ya lo tendremos físicamente Sí, físicamente y también va a estar en las plataformas digitales Ahí también lo vamos a tener, ya que creo que es un buen impulso, llega a más personas la música Sí, sí, por supuesto, llega a todo el mundo Claro que sí ¿No? Prácticamente Oye, entonces vamos a tener la oportunidad de presentarlo para febrero Sí, los invitas Ya sabes, aquí Es tu casa, hermano y puedes presentarlo, lo puedes traer aquí a tu bebé Platícanos un poco de tus inicios, ¿cómo te formas como cantautor? Pues comencé primero a hacer covers, es lo que normalmente hacía en algunos lugares Llegué a tocar inclusive en el transporte público, en los camiones Pero pues ya después empecé a buscar algunos lugares y empecé a tocar Claro Y poco a poco una cosa te va llevando a otra, conoces a una persona, te conecta con otras Y se va haciendo un grupo enorme de músicos, cantautores, troberos Claro, trovadores Pero fíjate lo complicado de esto, porque una cosa es hacer covers y cantar y otra es componer Así es, un tema totalmente diferente, pero yo creo que va muy de la mano a la vez Porque llega un momento en el que tú cantas covers y quieres expresar algo Pero ya esas palabras ya no te cuadran bien, entonces tú buscas cómo expresar un sentimiento parecido Digo, todos amamos, todos odiamos, pero cómo lo expresa cada persona, es diferente Con tu propio lenguaje Exactamente, con tus propias palabras Claro Sí, entonces ese es bien padre Y no quiere decir que te sientas y puedes decir, ahorita voy a hacer una canción Toma tiempo Y además, más que tiempo creo yo, que tiene que ver con talento Digo, no cualquiera puede escribir, yo no lo puedo hacer Yo lo he intentado muchas veces, me gusta la guitarra, toco la guitarra Pero componer es algo que no se me da, lo he intentado, sin embargo creo que es algo complicado ¿En qué momento tú te das cuenta de que puedes hacerlo? La primera canción que yo escribí y que guardé por mucho tiempo fue a los 17, 18 años Muy jovencito Empecé, escribí una canción y la guardé, la guardé en un... en ese entonces todavía escribíamos Sí, todavía se escribía Sí, no, porque ahora ya todo es por la computadora, entonces la escribí, la guardé, la guardé mucho tiempo Después empecé con lo de los covers y un día dije, a ver, pues voy a cantarla, ¿no? Nunca la he cantado Y empecé con esa canción Ya después de esto creé un pequeño home studio Porque lo quería como un centro para poder yo... Grabar Grabar y concentrarme más que nada, ¿no? Por el ruido de la ciudad no la deja concentrarte Lo creé Y extrañamente compongo la mayor parte de las canciones que tengo Las he compuesto en viajes o en casa de mis papás Mira Y nada más una sola ha salido de ese estudio Eso es mentira, de que necesitas un lugar para... No, eso nace... En mí no funciona Yo me imagino que en todos, ¿no? En todos No hay una forma de prepararlo, yo creo que es algo que surge Sí, claro Es parte de la inspiración, ¿no? Es al momento, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, algo en la calle Sí Una situación Te mueve Y esa situación te mueve y escribes sobre eso Claro Tengo una canción así que habla sobre una situación que vemos día a día Pero a lo mejor como es algo tan cotidiano No lo tomas en cuenta Ya no lo tomas en cuenta Claro Pero es una canción muy bonita, un poco triste, pero está... ¿Y qué te parece si la escuchamos? Claro que sí, con mucho gusto Venga, pues Vamos a escucharla, ¿cómo se llama? Perdónenla, la tos, amigos, pero... Es parte de... Es parte de... De andar en esto de la trova, ¿no? Sí Esta canción habla un poco sobre este tema que vemos a diario, de la pobreza que hay No solo en la Ciudad de México, sino en... No, este... En todo el mundo, ¿no? Sí Hay pobreza, hay situaciones muy extrañas a las que nosotros hacemos caso omiso Y esta canción habla sobre un niño en situación de calle Cuántos rostros en la calle Que reflejan el dolor La frialdad del tener hambre El invierno ya llegó Cuando fue la última vez Que una manta te abrigó Que abrazaste a tu hermano Que la vida se paró Y el mundo tan indiferente Girando alrededor del sol Olvidando lo importante en esta vida El amor Toma, niño, esta moneda No molestes, por favor Son palabras que resuenan Dentro de su corazón Son palabras que resuenan Olvidando lo importante en esta vida El amor 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 Yo soy un amor Lo que haga Pero es una fortuna Poder trabajar en lo que quieres Por supuesto que sí Entonces es una fortuna Y hay que disfrutarlo Pero sea lo que sea que hagas Hay que hacerlo con Amor Amor Claro Excelente ¿Y cuántas canciones tienes ya escritas? Escritas Tengo 12 canciones apenas Ah, mira Y todas así de geniales Pues, digo, habrá gente a la que le gusta Habrá gente a la que no, pero a mí me encanta Están increíbles, la verdad Lo hago con mucho corazón Y trato de tocar diferentes temas Que últimamente me he estado dando cuenta Que escribo cosas o muy románticas O muy, muy tristes Pero es parte de Y es parte de este género de la música Que es muy sentimental Muy trovero, muy bohemio Claro, y tiene que ver con el estado De ánimo en el que te encuentres Ah, claro, sí, también Y un amigo me hizo una pregunta Hace poco Oye, ¿y todas esas historias te pasan a ti? ¿O qué onda? Y yo le digo, no, o sea, no es que todo me pase A mí simplemente es como un espejo Yo veo a las personas Y puede que le componga una canción O tome un pedacito de esa historia Lo junto con un poquito de acá Y se va construyendo Una canción es como un Frank Sí, claro Y tiene que ver mucho con la inspiración Con el talento Y tiene que ver con el conocimiento Porque mientras más sepas Más puedes crear Mientras más sepas de diferentes temas Sí, hay que tener muchos temas También hay que tener las herramientas Es importante que tengas conocimientos musicales Aunque yo pienso Que hay gente que no tiene O sea, saben un acorde básico Un la, un re Do Pero no fueron a escuelas No fueron a academias No tomaron clases así específicas Y son muy buenos músicos Son empíricos y son muy buenos Pero yo creo que es básico ¿No? En la preparación En lo que hagas Claro que sí Hay que estar siempre Actualizándote Actualizándote Preparándote ¿Qué le recomiendas a la gente Que está Pues que tiene ánimos De iniciar este tipo de aventura Dedicarse a esto Lo primero es Quitarse un poco El internet tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Entonces quita mucho tiempo El estar El ocio Por así decirlo No solo el internet Algunas cosas Perdemos tiempo en bastantes cosas Pero si en realidad te gusta algo Hay que tener disciplina Si compras un instrumento No es para colgarlo en la pared Una guitarra Fundamental Estar diario Tocando Se le invierte mucho tiempo Claro O sea yo estoy casado doble B O sea estoy casado con mi esposa Y con la guitarra Sí con la música Ahorita no En general Dándole con todo A esto Entonces hay que ser muy disciplinado También en ese aspecto Perfecto ¿Qué proyectos tienes Próximos? Próximos Tengo lo del disco Y ahorita estoy promocionando Estas canciones Estas mismas canciones Que vienen en el disco Sí Ahorita fechas Tengo una Este sábado Voy a estar en La delegación Xochimilco Ok Invita al público A las 6 de la tarde Vamos a estar por ahí Si gustan asistir Vamos a estar a las A las 6 de la tarde Abriendo un concierto Del maestro Geisel Torres Y el Viernes 29 de Noviembre Ya se acabó Casi el año Ya está terminando esto 29 de noviembre Vamos a estar en Morelia El lugar está por confirmar Pero igual vamos a estar Acompañando al maestro Geisel Torres Entonces Y los fines de semana Estás tocando en algún sitio Los lunes Todos los lunes Estoy en Café El Patio Tocando canciones de autor De 8 A 10 de la noche Ahí estamos varios cantautores El maestro Enrique Quesadas El maestro Rafael Mendoza Geisel Torres También está Charlie Massa Ah querido amigo Charlie Massa Guillermo Manso Y Jonathan Escoto Amigos también Amigos todos Entonces andamos por ahí Todos los lunes Si gustan ir Seguro ahí nos abrazamos Y nos cantamos Claro no se lo pierdan La verdad es que vale la pena Y luego escuchar Tanto talento junto Es increíble Si La risa es todo Sobre todo Además Bueno Nos divertimos bastante Yo me imagino Y que te parece Tocamos otra Tocamos eh Dice Andamos arando Dicen por ahí Vamos a escuchar Que vamos a escuchar Mi querido amigo Esta es una canción El otro día Estaban riendo de eso De que Se la compuso un amigo Por una situación Conoció a Una chica en la secundaria Se dejaron de ver Y dejaron de verse 17 años 17 años Y ahorita Yo se la volví a conectar Y pues De ahí surge algo ¿Surgió algo? Surgió algo Y volvió a valer Pero pues Oh que caray Bueno Pero surgió esta canción Bueno No se lo perdieron De todo Se llama Hoy te extraño A veces logro encontrarte En el aire que arrastra Las hojas hasta mí Y trae miles de recuerdos Que me invaden por completo Que inunda Que inunda mi vida De ti Nunca logré comprender Como pasaron las cosas Porque de un momento a otro El tiempo no se detuvo Y solo te vi Para ti Y hoy te extraño Quisiera verte de nuevo Perderme en el aroma De tu pelo Y poderte besar Y hoy te extraño Tanto mujer incandescente Que vuelca mi mente Y mi manera de vivir Si pudiera tan solo un minuto Aunque fuera solamente un segundo Tenerte Tenerte Cada mañana que pasa Al despertarme y no verte Descubro que el deseo insaciable de saber Te teó lo mía Y rompe mi mente Hoy agradezco al destino Por encontrarme contigo Entendí que a mi jardín Hacía falta una mariposa Que me hiciera florecer Y hoy te extraño Quisiera verte de nuevo Perderme en el aroma De tu pelo Y poderte besar Y hoy te extraño Tanto mujer incandescente Que vuelca mi mente Y mi manera de vivir Comprende al fin Que el amor no se compra Y que la vida tiene miles de rosas Preparadas Para mí Para mí Para mí Ya saben, próximamente podrán escuchar estas canciones en el disco De mi querido amigo La verdad es que increíble Sí, ya en enero va a estar a la venta seguro Y si no la primera semana de febrero Ya estará a la venta Danos tus redes sociales para que puedan seguirte Aparezco en todas las redes sociales Como Alberto Hernández Cantautor Así aparece Arroba Alberto Hernández Cantautor Ahí me pueden encontrar Ahí subo videos Contenido Y Donde voy a estar Ahorita ¿Alguna canción tienes ya en tus redes? Están estas mismas canciones Y en un ratito En unas horas Se van a subir Dos canciones más Van unos videos bien padres Que ahí los van a Van a poder ver Excelente Pues ya saben No se pierdan No le pierdan La huella A nuestro querido amigo Porque En realidad Tiene una calidad excepcional Además de que es una persona generosa Un gran amigo Muchas gracias César De verdad Te lo agradezco Porque Podría platicarles ¿No? De 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 tu generosidad Pero se me va a quebrar la voz Entonces Quiero Quiero agradecerte amigo Gracias a ti por la invitación De que hayas estado aquí La verdad es que Te auguro mucho éxito Muchas gracias Porque Tu calidad De persona Tu calidad de artista Y Tu talento Te va a llevar muy lejos Hermano Muchas gracias Muchas gracias César Y pues estamos por aquí viéndonos Para seguir promocionando Muchísimas gracias Pues vamos a despedirnos ¿Quieres decirle algo a tu público? ¿Quieres despedirte? Pues Visita las redes sociales Es importante Checar Las redes sociales Porque a veces me preguntan ¿En dónde vas a tocar? Y ahí pongo toda la información En dónde vamos a estar Y pues Nada más Que escuchen la música Y si les gusta Por favor Compartan Que es bien importante La mejor recomendación Es de boca a boca Claro que sí Pues yo me despido Muchísimas gracias Yo me despido Soy su amigo César Mancera Mi agradecimiento Al staff A nuestros queridos amigos De producción Y Hasta la próxima semana Esto fue Charlando con César Mancera Hasta luego Los dos La iglesia de la Hora No Los Los Gracias.